Recuperar todo mi tiempo perdido y olvidar que si he sufrido es lo que pienso hacer Y disponer tu falso amor con el cariño que te di muy convencido, confiado y sin saber Me de sorpresa iba escucharme cuando hablaba de los recuerdos que aún conservas en tu alma Y aquel pasado que por ti pregunta hoy, ahora comprendo tu tristeza exagerada Y yo pensando que por mí era que lloraba, pero una lágrima también te delató Me dijo que soñando volaba, que tu locura ya no era sana Y que por eso desertó y me contó que yo en tu diario existía Como el intento por entregarme a tus problemas Y mi vida es un dilego enredado en los nichos, en mis líos Y que intenso por reprochar que tu manera Todos creyeran que yo era para ti un simple amigo Y piensa tú que te estoy brindando calor y buscas frío ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vámonos! No te me acerques y me encuentro un día contigo Solo sigue tu camino, y no dame mujer De nada vale arrodillarse arrepentido Si es en vano haces lo mismo, no sufriré otra vez Recuerdo aquella noche que no te esperaba Estaba bella y luego tu mirada extraña Con su silencio dijo todo terminó Yo no insistí pero lloré mientras cantaba Y tú seguiste siempre allí como si nada Y entre la nada me entregaste la razón Me dio una excusa siempre y pensaba Últimamente ya ni me hablaba contigo más de una razón Y me contó que yo en tu diario existía Como el intento por entregarme a tus problemas Y mi vida es un dilema enredado en los tíos, en mis tíos Y que intenso por reembrochar que en tu madera Todos creyeran que ello era para ti un simple amigo Intensa tú que te estoy brindando calor y buscan frío Como el intento por entregarme a tus problemas Y mi vida es un dilema enredado en los tíos, en mis tíos Y que intenso por reprochar que en tu madera Todos creyeran que yo era para ti un simple amigo Intensa tú Que te estoy brindando calor y buscan frío ¡Ey!